Un momento, uno de ellos parece estar escribiendo un mensaje en una telaraña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame poner a salvo a todo el mundo! ¿Qué? ¿Dejar que te vayas de las citas después de todo lo que me has hecho? ¡Eso nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!